Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Pokémon Unite El día de hoy les traigo una partida con Charizard que subo bastante, bastante bien Últimamente la gente juega mucho Igualmente, yo también no he tenido mucho tiempo para poder dedicarle al juego Sin embargo, pues bueno, le voy cogiendo el tirillo poco a poco en las pocas partidas que voy jugando Y ya os digo, hay gente muy buena aquí, había uno que otro Pero tampoco se notaba mucho, así que es de agradecer por el momento Y nada, ya os digo, los dejo con la partida, espero que les guste y nos vemos hasta la próxima Adiós Bueno, 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 vamos a ver Cómo nos va Yo era mi buen Charizard, cómo les vamos a partir la madre a todos estos Bueno, vamos a ver cómo nos va Ey, este es mío, este es mío, este es mío Pero qué ladrones, pero si mi propio equipo son ladrones Por favor, Jigglypuff, por favor Qué mala onda eres, qué mala onda Eso, este es mío, este es mío, dejármelo Bien, bien Por aquí tienen que armar, no, perfecto, voy a empezar con este yo creo Perfecto, vamos a ir aprendiendo un par de ataques extra Buenísimos Quémate, quémate Quémate No me molestes, no me molestes, quémate Vamos a empezar a farmar un poquito como es Porque últimamente ya la gente juega mucho Y claro, claro, yo como estoy todo el día y con ese enrancagura, pues bueno Es lo que hay Mi nivel es lamentable Así que vamos a ver con Charizard exactamente cómo nos va Cómo nos va Que nadie venga para acá, por favor, lo pido Vale, ya empezamos a utilizar más habilidades Vale, primera anotación de nosotros Vale, vale, tengo 14, tengo 14, vamos a ponerlas A ver si me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Perfecto, a veces creo que sale más rentable Anotar un par de puntos y no muchos Porque si tenemos muchos, nos demoramos de más Y a veces llega el enemigo y no nos da tiempo a ponerlas Entonces iré poniendo cada 20 más o menos El cabrón sabe jugar, eh Se fue a curar directamente Bueno, pero este me lo cargamos entre todos No me lo puedo creer que nos vaya a matar Vale, me gusta, me gusta Voy a prender el Fire Punch Me gusta, me gusta Voy a volverme a curarme un poco y ya hacemos Charmeleon Lo cual está muy bien Este... este Chimchar Bueno, este Chimchar Ostras, estoy pensando ya en el monito que me encanta Eh... el Charmander Aún era un Charmeleon, perfecto Vale, mientras mis compañeros siguen farmeando un poco más Yo quiero curarme un poco, vale Por si nos vuelven por este lado Vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta Con esto es suficiente Voy a ir a ayudar al equipo Oh, 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 pero tú a dónde vas Tú a dónde vas, compañero Este sabe jugar, eh Este sabe jugar Cuidado con este que este sabe jugar Vale, perfecto No pasa nada, se escuchan el... Ostras Vale, vale, me curo, me curo Mi compañero está allá, eh Bueno, creo que hay dos compañ... Pero bueno Pero bueno Charmander, por favor, un poco de respeto Que somos del mismo tipo de Pokémon Por favor, entre nosotros no nos golpeamos Cuando deseamos Charizar, sí Ahí sí nos masacramos entre todos Pero mientras, no Por favor, un poco de respeto Vale, el Fire Punch Me gusta, vamos a ponerle ahora esto Voy a ir farmeando Yo os digo un poco Pero bueno Pero bueno Esto es darse carra Ser ahora, por favor Ayúdame Me voy a curar con esto Me voy a curar con esto Y voy a ayudarle a ser ahora Vamos, vamos ¡Ey! Mátalo Mátalo, se lo merece por guarro Buenísima No El Hunter El Hunter No, pero ese no Pero que está haciendo mi Charmilio ¿Por qué no le dispara? ¿Dónde tiene que disparar? Sé que se puede mover, ¿vale? Sé que se puede mover con el análogo Pero soy muy malo Entonces Ahí se queda Fire Blast O Flare Blast El de la izquierda El que sea, pero es de la izquierda 15, vale Aquí quedan muy pocas Entonces estamos a punto de quitarles esta base Si ayuda a mi compañero aquí abajo Y tiene un par de Pokeballs Lo podemos lograr, ¿vale? Perfecto Matamos a uno Y yo creo que a este también no lo hacemos No lo hacemos, no lo hacemos No se me va No se me va, no se me va, no se me va ¡No, cabrón! No pasa nada Tengo dos Pokeballs No sé cuántas tienen en mi equipo Tiene tres, mi compañero Debería ponerlas Bueno, si yo mato a este Vale, vale Que las ponga, que las ponga Yo lo cubro Vale, se nos vamos a dejar que nos haga nada Ostras Vale, que no nos haga nada Es un decir, ¿eh? Porque hacer nos puede hacer Pero Perfecto Eh, anoto estas Anoto estas, compañero Tranquilo, guarda tú las otras Perfecto Este Charmeleon Estaba muy alzado ahorita, ¿no? Pero bueno Pero bueno Se va a morir Buenísima, buenísima Llevo dos en racha Me gusta, me gusta Ahora sí vamos a empezar a matar Porque ya quitamos una base Ya es cuestión de empezar a matar A matar como es Yo te ayudo, compañero Tranquilo, tranquilo Yo te ayudo Este no lo cepillamos en un segundito Perfecto Uh, vienen dos Vienen dos No, 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 no Vienen dos, vienen dos Vienen dos Cabrón Eh, me muero Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Qué asquillo Quitamos la mitad Quitamos la mitad, creo Entonces vamos a intentar matarlo Perfecto Vamos a coger esto Vamos a coger esto Evolucionamos Un ulti, pero Vale, pues ya no voy para allá Ya no voy para allá, es que hay muchos Y ya no tengo la ulti, tengo la poción Pero no me garantiza Ah, que no murió Cabrón, que se ha cargado Qué puto amo, qué puto amo Mi compañero es el puto amo Cómo amo a mi equipo, eh, cómo lo amo Pero qué está haciendo este hombre, qué está haciendo este hombre No le puedo hacer nada Que venga, que venga, toma, ahora sí Ah, ya no tienes pantallita, ¿no? Ya no tienes pantallita, para tu casa, maravilloso Vamos a prender el Fire Punch Plus Que me gusta más, es el Charizard Oh, Lizo Ulti, Lizo Ulti Qué cabrón Eh, no lo podemos cargar, sí Pero va a estar complicado, toma, buenísima Vale, voy a ir a curarme, tengo 40 Puedo hacer una cosa, puedo ir por arriba Puedo ir por arriba Porque no se lo van a esperar Si me voy por el centro, para arriba No se lo van a esperar Vale, vale, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo Voy a intentar ir por arriba Porque van a estar demasiado Quedado ocupados y meterle estas 40 Va a ser algo muy potente Vale, nos destruyeron una base sin problemas Vamos ganando igualmente Porque ya les quitamos nosotros dos bases a ellos Toma, estás a 45 Si alguien viene y pone 5 La tenemos hecha La tenemos hecha ya Vale, está a 5 Si yo me puedo cargar a este Vale Tengo Ulti Sin problema, sin problema Todo Dame los puntos Vale, vamos a eliminar a este Tengo 19 Para su casa Para su casa Vale, anotamos estos goles Perfecto Terminamos de matar a A esta Best Queen Creo que se llamaba Si no recuerdo mal Así que perfecto Ostras Te nos colaron por abajo Pero me acabo de ir de ahí Como si nos pudieron haber colado Pues vamos iguales Nos la mandaron como era también Hay que tener mucho cuidado Porque le hicieron muy bien Vale, este está muerto Este está muerto Este no nos aguanta a los dos Aunque el nivel 12 no nos aguanta a los dos Perfecto, perfecto Va a mejorar esta habilidad Vale, voy a hacer esto Perfecto El problema es que vengaste la Ulti Toca matar a este pajarito Maravilloso Es que no me acuerdo todos los nombres Disculpadme Vale, vale No pasa nada No pasa nada Voy a tirar esto por ahí Para que se vayan quemando Vale Me alegro un poco Mi equipo se la hace No, no, contraste No, contraste No, contraste No, 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 no No, 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 no Yo voy a utilizar una poción Por si necesito apoyar Pero, pero no Pero no, pero no Pero no, pero no Nos devolvemos, eh Nos devolvemos Nos devolvemos tranquilamente Porque nos pueden mandar Más puntos por abajo Que es lo que me da miedo Realmente, entonces Vamos a ir por abajo Tranquilamente Toma más seis Se lo merecen Vamos a anotar los puntos Por abajo, yo creo Mira a este Charizard ¿Pero qué está haciendo Este hombre aquí? Pero por favor, compañero ¿Pero qué estás haciendo Si estás más muerto? Vale, vale Me gusta, me gusta Dame los puntos Oh, que tengo cincuenta Se los voy a ir a meter Se los voy a ir a meter Y de frente De frente para que les duela más Toma Toma Este me puede matar, eh Oh, cuidado Que este si la sabe jugar Me puede matar Por lo cual Yo voy a utilizar Una ultien Oh Ganamos, ¿no? Ganamos Tomala Tomala Como me encanta Este juego De verdad Ojalá verán Cuchillo No mentiras No mentiras Youtube Tranquilo Tranquilo Youtube Tranquilo Buenísima La hicimos muy bien Le hicimos muy bien Me gusta Me gusta Me dieron una medalla No tengo ni idea De qué será ¿Vale? ¿Vale? Siguiente Es que Es que El El Sindarice La hizo muy bien Estuvo solo contra Tres o cuatro Y se los hizo Muy potente Está, eh Muy potente Buenísima ¿Vale?